Hace unos días presentamos las Jornadas Formativas de Cultura del Servicio de Orientación y Desarrollo Profesional para Artistas instalado en la Concejalía de Cultura y dado el volumen de inscripciones, de solicitudes que hemos recibido por parte de los artistas para inscribirse en estas jornadas, hemos decidido finalmente subir el cupo a 200 plazas, dando prioridad obviamente a nuestro tejido artístico de Cartagena, pero como digo, dado el volumen de solicitudes provenientes de otros puntos de la región y de diferentes provincias de España, hemos decidido, como digo, finalmente ampliar esas plazas. En estas jornadas, como comentamos en su presentación, van a servir para trasladar al sector artístico aquellas habilidades, competencias y capacidades que sirvan para el emprendimiento y desarrollo de sus carreras profesionales. Por tanto, estas jornadas han venido a Cartagena para quedarse. Con estas jornadas vamos a permitir que el motor que mueve la cultura, que son nuestros artistas, estén formados de la mejor manera posible. ¡Gracias!